¿Cómo dice? Si yo pudiera alzar el vuelo Alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto Me fuera lejos, pero bien lejos A donde nadie nunca supiera del Papa de Rafa y Santo Ay, porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir Ay, no me quiero morir porque me duele mis hijos Ay, no me quiero morir porque me duele mis hijos Mejor me voy, mejor me voy como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy Para qué plata, si no es por eso Que trabajo y en cualquier parte yo te la puedo ganar Es lo que siento aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Ay, yo me refiero es a la señora que fue conmigo al alzar Que yo la adoro y la quiero tanto y es la mamá de mis hijos Me da mucho pesar que me está pegando el cariño Ay, pero me da mucho pesar que me está pegando el cariño Mejor me voy, mejor me voy como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy, mejor me voy como hace el cóndor herido Porque las que mandan son las mujeres ¡Ahí va! Ay, 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 ay Repítelo ese paso mi gente, mi gente, mi gente ¡Ajú, ay, ay, ay! ¿Dónde están las mujeres? Ay, ay Música Tiene razón, ella tiene razón ¿Y qué? Es cierta cosa Porque de veras sí reconozco de que sí soy mujer vieja Pero ella sabe que a mí me gusta Que cuando los dos nos conocimos sabía que era cabrón Ay, entonces ahora después que vieno vive peleando conmigo Si llegué tarde o llegué temprano es la misma cantaleta Adiós, 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 adiós Ya se ve el cóndorito Ay, adiós, 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 adiós Y hacer el cóndorito Música 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 Música